Falta mayor fomento a las llamadas micro, pequeñas y medianas empresas, MIPIMES, así lo señala el representante del Consejo Coordinador Empresarial. Al decir del sector empresarial, esto se debe a la débil economía por la que atraviesan los gobiernos estatales y municipales en Baja California Sur. En la entidad, el 96% de las empresas son MIPIMES. Creo que es un sector importante que no es suficiente lo que se ha hecho. Creo que en la próxima administración federal deberán de impulsarse políticas todavía más eficaces. Si hay gobiernos con limitados recursos, es un poco más difícil que puedan llegar más recursos federales porque no se tienen los recursos complementarios para empatarlos y que se puedan exponenciar más recursos para consolidar o para impulsar las micros y pequeñas empresas. Esto luego de que el presidente Felipe Calderón calificara su sexenio como el de mayor apoyo a las PIMES. Según cifras del gobierno federal, en el presente sexenio se han aportado 350 mil millones de pesos a empresarios y PIMES en México. Por otra parte, señaló que la globalización y el arribo de empresas nacionales y multinacionales al Estado han resuelto el desarrollo de una estructura empresarial más articulada, pero con impactos negativos a las microempresas en la entidad. En Baja California Sur en los últimos años hemos tenido toda una configuración empresarial y esta por el impacto que han venido generando las grandes empresas de las cadenas nacionales e internacionales que se han venido posicionando en el Estado. Particularmente, digamos, La Paz, Los Cabos, ahora empieza ya en el norte del Estado, particularmente en lo que es Ciudad Constitución, que ya empieza a haber cadenas y ya está habiendo impactos importantes en las microempresas. Señala que es necesario un desarrollo especializado de la cultura empresarial para hacer frente a la competencia multinacional. Necesitamos, como te decía, mejorar nuestros procesos, mejorar nuestras formas de vender o formas de otorgar los servicios a nuestros clientes. Ha habido un avance, particularmente en empresas del sur, pero en la medida en que vamos subiendo hacia el norte, la cultura empresarial es un poco más limitada. Las MIPIMES representan el 98% de las empresas del país, constituyen el 52% del PIB y generan 8 de cada 10 empleos en México. Joel Cosío, Meganoticias.